Música Disfrutando de esta gran caravana del turismo carretera Si, vinimos disfrutando en familia, vinimos de Pico De general Pico se vino para ver la caravana Si, si, vinimos de Pico, tranquilo Fanático del turismo carretera Lo sigo bastante, junto con mi hermano De chico Que seguimos el automovilismo y bueno, ya que tuvimos la oportunidad Es una pasión que se hereda Si, si, desde muy chico lo sigo Junto con mis viejos y mi hermano Y hoy en día lo disfruto con mi hermano solamente Pero lo disfrutamos ¿Vuelve el turismo carretera en noviembre? ¿Vas a estar ahí? No, vale Si, 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 podemos vamos a ir ¿Es seguidora del automovilismo? Si, me gusta, me gusta, pero no, no voy mucho Pero me gusta ¿Qué le parece este evento? ¿Poder ver los autos en vivo y en directo? Hermoso, hermoso La verdad que es muy lindo Es digno de verlos, si, si Bueno, el turismo carretera vuelve a la provincia de La Pampa en el mes de noviembre Por ahí, tiene la posibilidad de ir a verlo He ido, he ido a verlo también ¿Qué le pareció? Sí, espectacular Sí, 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 muy bueno ¿Es seguidora del TC? Sí, con mi hijo Muy bien Me encanta ¿Qué le parece esta posibilidad de ver a los autos en vivo? Parte de la historia del turismo carretera Siempre fui, pero nunca los vi adentro Me encanta Me encanta Sí, sí, sí Siempre vamos acá al autor ¿En familia? En familia Mi hijo, mi marido Así que Van a tener la posibilidad de ir el próximo mes de noviembre En noviembre Sí, sí, así dijeron Pero vamos a la zona de acá Vamos siempre con todo ahí ¿Qué es lo que le gusta del automovilismo? Y... No sé qué decirle ¿Es fiarrela? ¿A usted le gusta manejar? No, no ¿No maneja? No manejo Pero me gustan las carreras Amigo, tomándose una fotito ahí con el auto del turismo carretera Sí, acá estamos ¿Todo bien? ¿Es de acá de Santa Rosa? Sí, sí, de acá de Santa Rosa ¿La posibilidad de ver todos los autos es algo lindo poder vivir este momento acá? Sí, sí, algo lindo porque hay autos que no directamente los conocía O sea, en persona, ¿no? Pero sí, una rica historia Este, por ejemplo De Agustín Canapina Del cual soy hincha ¿Vas a volver al autódromo provincia de La Pampa en el mes de noviembre a ver el turismo? Sí, ya está todo organizado, sí ¿Sos seguidor? Sí, 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 sí Ya hace como 10, 11 años que sigo el automovilismo en general Y el TC más que nada ¿Hincha de Chevrolet? Sí, sí, de Chevrolet y de Canapino Muy bien ¿Hoy tenés la posibilidad de ver el auto? Sí, por suerte sí Lindo auto del campeón 2010, así que bien, bien ¿Lo habías visto al auto de Canapino de adentro, de cerca? ¿Tuviste la posibilidad de entrar a boxe? Sí, a boxe sí Por suerte sí Tuve la posibilidad de entrar y ahora verlo de cerca está bueno Por supuesto disfrutando de esta gran caravana del turismo carretera Por supuesto, cómo no Y para colmo que está el auto de José Manzano ahí, de General Alvear Muy bien Espectacular ¿Es la primera vez que asiste a una muestra de este tipo Donde puede ver varios vehículos de varias épocas del turismo carretera? Sí, yo sí He tenido la suerte de ver el turismo de carretera, de estar en el autódromo Pero esto la verdad que es muy lindo porque está en todo De todos los años, de tantos años ver esa escupecita ¿Tienes la posibilidad de ir a ver al turismo carretera el próximo mes de noviembre? Porque vuelve la mayor categoría del automovilismo nacional ¿Vas a ir? Sí, por supuesto Siempre voy Siempre voy Me encanta Me encanta Hemos tenido la posibilidad de estar en los box No, realmente es una categoría que mueve a toda la familia Porque vos viste que siempre vos vas al autódromo que viene el turismo carretera Y está gente de todos lados con su motorjón, con sus casillas Ya es un folclore del turismo carretera